Cuando aún no despertaba el día, una pequeña embarcación surcaba la costa del municipio granmense de Niquero por la zona de los cayuelos. Vestidos de verde olivo, desafiando los manglares y las condiciones abruptas del terreno, jóvenes de hoy rememoraron el desembarco de los expedicionarios del yate Granma. Hace 57 años desembarcaba por este mismo sitio una fuerza armada con ideas fijas en la libertad que dejó huellas en el pueblo cubano. Es una oportunidad para conocer la historia, la verdadera historia de Cuba donde desembarcó el yate Granma. Porque fueron precisamente los jóvenes los que en aquel entonces se empeñaron y desarrollaron esta misión tan importante que marcó una pauta en la historia de Cuba. En la portada de la libertad se recordó la epopeya que marcó un antes y un después para el ejército rebelde. La llegada de la pequeña embarcación desató toda una estrategia de lucha diseñada por Fidel y que hoy muestra sus frutos. Un pueblo decidido a seguir adelante a pesar de los obstáculos. Cada año aquí estaremos rindiendo homenaje a los héroes del Granma, a los que en esa nave auténtica vinieron a sanar nuestros dolores en una historia que hablaba de miseria, pobreza, desalojos, analfabetismo, humillación y sobre todo yugo y colonización. El Granma y sus expedicionarios hoy tienen multiplicadas razones para sentirse orgullosos de lo que somos y de lo que defendemos. Durante la conmemoración recibieron el homenaje las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Sonia Pérez Mojena, primera secretaria del partido en la provincia, entregó el reconocimiento al coronel Reinerio Centeno, jefe de la región militar Granma. Acompañaron a los granmenses en la recordación de la efeméride el comandante del ejército rebelde Julio Camacho Aguilera y su compañera de lucha Georgina Leiva. Artistas del territorio simbolizaron con sus actuaciones entre música y poesía, lo que significó para este país el acontecimiento memorable del 2 de diciembre de 1956. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.